you miracles y muy bien sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales, pronto y rápidamente y antes de comenzar feliz navidad a todos, ayer subí un video de dando las felicidades para todos pero no importa, lo más probable es que youtube no te lo haya marcado no te haya salido la notificación porque así es youtube, que le vamos a hacer Bueno, estamos rápidamente para enseñar el vehículo que nos regaló Ojo, ojo con esto Nos regaló Rockstar Bueno, el Albanese Hermes Que es un auto que está en el Vice City Y está en el San Andreas Recuerden que era de los haitianos o de los cubanos No sé, que era una banda de media rara Importante esto es lo que les voy a decir Porque me pasó, ¿ah? Acá como pueden ver está ¿Cómo? Acabo de gastar Estaba gratis recién Decime que me voy a fijar en la grabación No me digas No, 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 ta, 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 ta Resulta que esto ya veo que lo voy a tener que editar Porque separé los videos Me asusté Porque, ¿qué pasa? Ahora, si vamos a comprarlo No está gratis ¿Qué pasa? Cuando yo entré está 535 mil dólares Cuando yo entré al GTA Estaba en mi apartamento, ¿ah? En mi apartamento me parecía que me salía 535 mil dólares Bárbaro Te vas a cagar, Oscar Dije, regalo las pelotas Pero no Cuando salí del apartamento Lo pudieron ver Cuando lo compré Estaba cero peso ¿Ah? Igual que estás en el apartamento En tu instalación En la oficina O sea, salgan de ahí Porque es como que No detecta el juego Todavía que no entraste Entonces, cuando salís del apartamento Y todo Te empiezan a aparecer los cartelitos De todos los regalos Bla, bla, bla Bueno Eh, resulta que tuve que mirar el video Porque no había visto si era gratis Pero sí, es gratis Obviamente que ahora me cobran Porque es como que yo voy a comprar otro auto Eh, sí Me asusté Me asusté Me asusté Tuve que mirar el video Porque no había prestado atención Si realmente el juego Este Lo había tomado como gratis Pero bueno A ver Hermes, sacá Este auto estaba En el Vice City Era de unas bandas No sé si eran haitianos Cubanos No sé Eran unas bandas Que estaba todo pintado Con llamas rojas Al costado Bueno, en realidad Este auto no es para probarlo Ahora con la nieve Así que Rockstar Me podés ir sacando la nieve Muchas gracias Creo que la van a sacar mañana Bah, te la jugaste compañero Te la acabaste de jugar Bien Vamos a hacer la paz Vamos a hacer la paz Vamos a hacer la paz Hagamos el amor No la guerra Bien Lucho, ¿quedaste contento? Sí, quedé muy contento Otra cosa importante Este auto Para la gente más un poquito adulta Lo pueden buscar Si no en Google Y la gente que no sabe De lo que estoy hablando Este auto es el que usa No sé cómo se llama la marca Porque no tengo ni idea Pero es el que usa Silvestre Estadón Sí En la película Cobra Una película de los años 90 Que Ah, mirá Se baja la suspensión también Es un policía Es más Lo vamos a poner igual A ver si me sale A ver Obviamente que no El tuní no te lo cobran Te lo van a regalar Bueno, no es una cosa Que digamos Ah, ahí está bien Defensas Ojo, no queda mal así Pero con un parachoque Queda A ver Vamos a tuñarlo rápido Y lo voy a tuñar así nomás Porque si no estoy Tres horas para tuñarlo Salpicaderas Sí A ver Clats son luces No, las luces Las luces las voy a dejar originales Pintura de diseño A ver si está El de Ah Acá está Este es igual Era así Y negro Negro mate Era el auto Es igual No me gusta ninguno Así que me parece que Vamos a pintarlo Vamos a pintarlo primero Para que vean Repintado El color principal Mate Negro mate El auto era así Tal cual O sea, negro mate Y tenía Estas llamaradas Así Igual 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 Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque me trae recuerdos Esta placa No sé La tengo que cambiar Porque No sé En qué momento Hice eso Bueno Cubiertas Eh Sí Vamos a ponerle este Porque la verdad Que no se vea la Vamos a bajarlo más Que no se vea La rueda Me pone muy mal humor Lo que pasa Que bueno Eh A ver si encuentro Las love rider Igual a la película Era en un estilo Así Las ruedas La película De cobra El loco Tiene este auto Y te estoy hablando De la De los 90 Principio de los 90 Mientras la película Y el auto Ya tenía turbo Si Escuchaste bien Ya tenía turbo Y bueno Vamos a ponerle unas de lujo No Unas deportivas Yo uso mucho Las deportivas Uuuuuh Hojaldre De puseta Nos vimos en Venecia Accesorios Mejoras Antibalas Que lo tengo que comprar En PC Ya que está gratis Bueno No es una cosa Que digas Pa Que auto Pero Está bueno Aparentemente Va a salir una camioneta Un estilo Ya decir Mirá Ya les pasó el chivo Ya les pasó el chivo Porque Me llegó Me llegó Me llegó Es un estilo Una camioneta Tipo la Hammer Pero más alta Y creo que no tiene puertas Por lo que pude ver En unas imágenes Es Aparentemente Estaba este auto También yo ya sabía Que iba a salir Hace una semana Ya sé que Que va a salir Porque Mismo por esa página Esa página en realidad Es Anda bien el auto Esa página en realidad Uuuu A ver adentro Que bonito Me encanta McDonald contigo Me encanta Lo que pasa es que Ojo No podemos testear mucho El auto Porque estamos con la nieve Creo que mañana Ya la sacan Creo que mañana Ya la sacan Así nomás Se las tira A ver Tiene pinta De que anda rápido Si, 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 si Anda rápido Lo que pasa que Uff Está tito Con la Con la nieve No lo puedo controlar No se controla O sea Ustedes dirán Lucho Pero lo estás controlando Porque uno sabe Quedate quieto Abombao Mirá, mirá, mirá Se me va 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 Se me fue Y Tiene la suspensión Ahí se baja Y ahí se sube Como la camioneta La Yo sé Mille Aparentemente Faltan como Tres, cuatro autos Más para habilitar No No sabemos el orden No se sabe el orden Pero Esa camioneta Acuérdense Una camioneta Es tipo Estilo Hammer Más alta Y aparentemente No tiene puertas No sé por qué No sé si La foto que pasaron Era el diseño No terminado Puede ser Pero Va a ser una camioneta Mía cuadrada Al estilo Hammer Y más alta Acuérdense de eso Y Cuando vean después El video Lucho Vos lo dijiste Si, yo lo dije Bueno Ah, lo que quiero hacer Es esto Para Vehículo Control remoto No Acá Puertas abiertas Cofre Bueno Es una cosa Que digas Que cofre Mamita Pero Correte Inferi Ahí Yo me acuerdo Que este auto En el Vice City Lo robaba Y tenía como 3, 4 autos Guardados en el garage Porque me encantaba Este auto Pero bueno Repito Mirá Acá no hay nieve Por ejemplo ¿Ven? Se controla Bastante bien El auto Lo que no frena Un carajo No es un auto Para frenar Ya le paso A comentar Pero está muy bueno Está bueno que Rockstar Por lo menos Nos haya regalado Algo Es más Cuando entré Me apareció También Que nos regalaron Cosas Pero No No llegué a leer Porque cuando Prendí el play No estaba mirando El play Y cuando lo fui a mirar Desapareció Apareció toda una lista A la izquierda Arriba del mapa De cosas Pero no sé Supuestamente Serían los juegos Artificiales Pero bueno Sin más que agregar Bienvenidos Este autazo Es impresionante Así como está Búsquenlo En el Vice City También Creo que No era mate Color negro mate Pero A mí me gusta El negro mate Ahí casi lo he hecho Ahí Me gusta Para hacer un auto gratis No está mal ¿No? ¿Qué te parece a vos? Preciosa Bueno Nosotros nos vamos a despedir Por acá Ah otra cosa Cambié las armas La carabina especial La dejé Ahora Como estaba No con el MK2 Porque es un asco No lo hagan Porque es un asco Así que Sin más que agregar Nosotros nos vamos a encontrar Espero que hayan pasado bien Las fiestas Esta semana Se vienen cosas Muy lindas Así que Nosotros nos vamos a encontrar En la próxima Chau No lo hagan No lo hagan No lo hagan No lo hagan Gracias.